En la sala 2 de audiencias del Tribunal de Garantía y con separador de fila prohibiendo la entrada, este miércoles se inició la formalización en contra de 23 personas imputadas en una aparenta sucesión criminal dedicada al contrabando de cigarrillos. Debido a la reserva en la causa, ni medios ni familiares pudieron presenciar la audiencia en donde serían en total nueve los delitos involucrados, siendo los principales el contrabando reiterado, la asociación criminal y el lavado de activos. Fiscalía, Policía de Investigaciones y Aduanas trabajaron en este caso, que tiene dos camiones involucrados en el ilícito, aunque aparentemente habría un tercero en cuestión, además de grandes sumas de dinero. Sobre los detenidos, la gran mayoría son chilenos dedicados al comercio, aunque también hay ciudadanos argentinos que estarían implicados en estos crímenes que se imputan. Si bien ya se realizó la formalización, al cierre de esta nota todavía no se culmina con la determinación de medidas cautelares de todos los imputados. Que se sabe, algunos quedaron con arresto domiciliario y hay otros en donde la Fiscalía pidió la prisión preventiva. Formalización de 23 personas en este caso. Que bien, podría calificar dentro de uno de los más importantes realizados en la región de Magallanes por contrabando hasta el momento.